7. La primera parte de Robotech tiene como protagonista a Rick Hunter, un piloto civil al que las circunstancias llevan a ingresar a las fuerzas militares como piloto de combate. Juntamente con la línea argumental bélica se desarrolla batallas épicas. 6. Full Metal Panic. Narra la historia de Souzuke Sagara, un militar sin sentido común para vivir como un civil que se mete en un instituto de preparatoria como protector de Chidori Kana me dando situación a muchas escenas divertidas. 5. La historia inicia en el planeta C, localizado en el lado opuesto de la galaxia de la Vía Láctea a la Tierra. El planeta C está habitado por grandes máquinas de tipo zoomórficas conocidas como zoids que han sido modificados y reconstruidos por los humanos para utilizarlos como armas para destruir el mundo. 4. Voltron fue una serie de dibujos animados de la década de los 80. Similar a otras series futurísticas que marcaban el panorama de los dibujos en esos años como Robotech, Transformers, Silver Oaks y Thundercats. 5. Mazinger Zeta narra las aventuras de un robot gigante piloteado por el protagonista que lucha contra las fuerzas del Dr. Edge, que tiene como objetivo esclavizar a la humanidad. 6. Segundo lugar. Con el objetivo de independizarse, las colonias espaciales de la Tierra se rebelan contra dicho planeta, lo cual genera guerras. Gundam, el protagonista, pilotea un robot gigante con el que ayuda a la Tierra en sus guerras espaciales. 7. Primer lugar. Después de la tragedia en la Antártida conocida como el segundo impacto, seres de origen desconocido llamados ángeles aparecen para atacar la Tierra. 8. Para contrarrestarlos, la organización con los mayores avances tecnológicos del planeta, Nerf, construye robots gigantes imitando el poder de Aram, el primer ángel, conocidos como Evangelion o Eva. 9. El protagonista es Shinji Ikai, el hijo del líder de la organización Nerf para pilotear el Evangelion Unidad 01, puesto que los Evas solo pueden ser piloteados por chicos de 14 años. Esto es World Tross. 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 World Tross.